Darnos a esta rueda de prensa es precisamente dar a conocer la adhesión de un grupo importante en el estado de Veracruz a este proyecto de Frente por Veracruz, el equipo liderado por Renato Trombo, que se suma a los esfuerzos del Frente por seguir generando el cambio de Veracruz. El día de hoy es la idea de esta rueda de prensa, darlos a conocer, mostrar el respaldo y de los partidos, y bueno, dar a conocer esta adhesión importante para los trabajos que debemos estar enfrentando en este próximo proceso electoral. Yo voy a dejar el uso de la voz a mi compañero Carlos Valenzuela, Secretario General del PAN, para que a su vez también nos diga algunas palabras. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, como lo acaba de decir nuestro compañero Presidente del PRD, es un gusto para nosotros poder estar presentando el día de hoy una adhesión muy importante que se hace tanto a la campaña de nuestro precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, como a la campaña, a la precampaña en este caso del precandidato a la gobernatura del Estado, Miguel Ángel López Márquez. Es una adhesión muy importante de una figura y de un equipo político fuerte, no sólo en el sur del Estado, sino en todo el Estado de Veracruz y también en unas regiones muy fuertes del país, por lo cual esto es una adhesión regional, estatal y nacional que nos da muchísimo gusto poder estarles informando el día de hoy. Y dejo el micrófono en la figura de nuestro compañero Renato Trom. Gracias, buenos días. Primero que nada, agradecerles a todos, como de qué, perdón, agradecerles a todos el que hayan asistido a esta rueda de prensa en la que tenemos la oportunidad de, primero, saludarlos, segundo, manifestarlos que ya últimamente me quedan más claros a mí que a nadie y sin presunción alguna, decirles que los medios y comunicación juegan un papel es sumamente importante y reconocidos desde el hecho de que digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban o comuniquen los comunes. Agradecidos con ustedes. A final del día, política, todo suma. La crítica, el reconocimiento, la información pura, la idea, el interés o como lo hagan. Agradecidos. Pero el hecho de estar acá con ustedes es precisamente para manifestar puntualmente, dejar en claro con toda seriedad la decisión de nuestro grupo político, por así decirlo, la marca Tronco, como se le dice por allá en nuestra zona, que hoy nos acompaña algunas personalidades, ex candidatos que pudieron haber ganado, que por la falta de solidaridad o coincidencia política en algunos casos de partidos, como hoy se está viendo en esta alianza, en este Frente por Veracruz. Yo creo que hoy nos queda claro, la historia nos marca errores, nos da enseñanza y el presente nos permite la oportunidad para que en un futuro hagamos lo correcto. Creo estar en lo correcto, no quiero defender lo indefinible, quiero defender lo posible, posible puede ser para Veracruz en poco tiempo ya, para ser exactos el primero de julio en la noche de este año, podemos estar celebrando que Veracruz no se le está designando, asignando, votando o decidiendo por un perfecto. Estoy seguro que se va a decidir por el menos mal. En el caso puntualmente, quiero decirlo, del candidato de esta alianza para Veracruz, Miguel Ángel Llunes Márquez, a quien hoy hago público y defino muy claro por nuestro grupo que representamos, estamos respaldando su candidatura rumbo a este proceso electoral. Y agradecerle a los presidentes de partidos, a los líderes de partidos, desde cualquier escenario, la posibilidad que se diera para ese cabideo, para esa, a la mejor puesta de acuerdo y decirlo puntual, porque habrá la pregunta, ¿en dónde vamos nosotros a respaldar este proyecto? Ahí vamos. ¿En dónde vamos a quedar? Donde nos toque y donde nos toque, de algo estoy muy seguro. Vamos a partirle la plaza a los contrincantes, vamos a nosotros a abrir el escenario, vamos a llevar a las ciudadanas y ciudadanos veracruzanos a las urnas, vamos a consolidar las razones por las que tendríamos primero que ir a las urnas y segundo, elegir a los candidatos menos malos para Veracruz. Para un Veracruz que merece la reparación de tanto daño que se le hiciera en la administración pasada, la pasada de Javier Duarte, que es muy claro, estuvo en mi persona, con nombres, apellidos, hechos y causas señaladas puntual y responsablemente. Responsablemente, aunque ello costara precios, acciones, intenciones o como lo queramos llamar. Hoy nos definimos muy claro. Decía Carlitos, oye, regresas a tu cuna. No sé si la cuna, pero lo cierto es que coincidimos y lo cierto es que queremos servir y servir bien.